El día de ayer con una celebración eucarística terminó el novenario al padre José Alfredo López Guillén, párroco que fuera en Canamuato. La felicidad de Canamuato agradecieron el tiempo que brindó servicios el padre José Alfredo López Guillén en la parroquia de la Santísima Trinidad de Canamuato. El día de mañana la fiesta a la Virgen de Rosario en la colonia Los Ángeles. El ayuntamiento a través de Cultura del Agua inicia el programa de recopilación de pilas en mal estado. E información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán. ¿Qué tal y nos vemos la información? El día de hoy 6 de octubre de 2016 fue parte de los avances que tenemos y vamos a haber dicho la información este día para todos ustedes. Jueves social en puro ándiro. Vamos a ver algunas imágenes de previo a la misa. Ayer estuvimos en Canamuato. Hemos llevado por mi director, señor Juan González García. Canal 2, el único medio que estuvo presente en Canamuato cubriendo todo lo que pasó absolutamente con el padre José Alfredo López Guillén. Desde que nos enteramos que no se encontraba. La misa cuando vino el cardenado Alberto Suárez Inda. Posteriormente la misa con las herencias del padre. Hemos estado al pendiente y termina prácticamente la cobertura. Vemos imágenes del día de ayer previo a la misa e inicio de la misma ya al término de novenario allá en la comunidad de Canamuato agradeciendo al señor cura a todas las sociedades prestadas para con Canal 2 y con también a Arquidiosos de Morelia y luego a la pregresía al pueblo de Canamuato. Así pues, ayer se veía Canamuato previo al inicio de la misa al padre José Alfredo López Guillén. Y ya la celebración eucarística presidida por el señor cura de Purándolo que es el que se encabeza la foranía que corresponde a la parroquia del señor de la salud. Inició la misa, él dio un mensaje en la homilía, habló acerca de este término de novenario y desde luego habló de la vida del padre que fue a la párroco allí en Canamuato. Nos hemos reunido en esta tarde a los comienzos de la mano, para celebrar el canso, acción de gracias por la vida, que fue a la palabra del Señor. Señor, por el ministerio y también por la muerte del padre de la mujer, señor cura por el medio de la tierra de esta forma. Cuando alguien se muere, siempre nos deja de muerte. a veces recuerdos, que no nos gusta. En ocasiones recuerdos amables, recuerdos cariñosos, y hoy hacemos memoria de Dios, del padre Alfredo, del bien que hizo a nuestra comunidad, del bien que como sacerdote hizo a las diferentes escondidas que les conocidas. Y en poerias, como vias en la parroquia de San Martín, como vicario en álvaro o brevón, y después sacaba la parroquia del perfecto socorro, y luego ya lo pudo descargar de la parroquia, en el meiva, en la luz, y en canta. En cada uno de estos lugares, sin duda que el padre Alfredo fue un viento, sembrado, 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 sembrado la parroquia, ofreciendo el sacrificio de los hombres, que al cabo de los cristoes, y al cabo de los cristoes, El Padre Hacharejo fue mi alumno al seminario. Recuerdo un cuadro que ustedes lo recibieron aquí, la fiesta que se escribió en el bienvenido. Y bueno pues, un verdadero día, Dios se quiso. De una manera que a nadie nos gustaba. De una forma muy buena. Pero los familiares no los entienden. ¿Por qué lo pasamos? ¿Por qué lo sacrificaron de esa manera a los hermanos? No sabemos. Solo Dios. Pero vamos a tratar de todas las manos. Misericordiosos que nos gustan nuestras manos. Hoy vamos porque nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio Cristo nos habla del grande trigo sembrado en la tierra. Que si no puede tener el fruto, pero si no, produce el fruto. La vida del Padre Hacharejo es extraña. Que bueno. Que fue ocurriendo poco a poco en la entrega de Dios adecida al servicio de las comunidades cristianas. Y que dejo en esta muerte inexistente. Hemos de pedirle al Señor que esta muerte sea un fruto abundante, 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 de vida cristiana, para esta comunidad para ustedes. Que nos hayamos dicho, hermanos, hermanos y hermanos, hermanos y hermanos. Que así como van a llorar estos días, y van a tener que creer una noticia, y han acompañado en oración, el amor de este hermano nuestro sacerdote. Esto no se quede en un segundo. Produzca frutos de fe, de paz, de feo, de dignidad. Produzca frutos de verdadera vida cristiana en esta provincia. Que su familia, su sangre, su sangre de mamá, se va asesinando y desificando. Se ha vuelto en la vida cristiana para todos, para sus hijos. Recuerden, por el bien que les digo, pero sobre todo, de que su sangre unida a la sangre de de todos los cristianos, nuestro Señor, produzca frutos de vida cristiana en esta comunidad. Que salgan todos cristianos. Que haya paz y unidad en esta comunidad. Que se respeten, que se lleven bien, que vivan los valores cristianos. Este es el tipo de cuerpo que podemos hacer en el Padre. Gran frío, que muere, gran frío que al vivir produce frutos de la tierra y de feo en ese nacimiento. ¡Gracias! farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía contamos con medicina de patente perfumería y jabarrotes artículos de ortopedia fotocopiado productos para diabéticos recargas aceptamos tarjetas de crédito y débito contamos con genéricos descuentos a personas de la tercera edad visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche estamos en el portal morelos en el centro de pulandiro farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad paso la voz contra la violencia de género yo por ellas asomo las tareas domésticas por igual yo por ellas promovo la igualdad salarial yo por ellas porque responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia yo por ellas yo por ellas yo por ellas campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres michoacán está en ti bien pues ahí el mensaje del señor cura sin duda siempre se recordará al padre josel pedo lópez guillén que estuvo en canamuato bastante tiempo el cumpleaños el día 13 de este mes de octubre él es originario de pan indícuaro bien antes de continuar ahí la felicidad nombre una señora dio las gracias en nombre de la felicidad de canamuato pero antes de ver esta nota informativa vamos a mostrar las imágenes de hoy del centro de la ciudad de pulandiro usted está viendo es el centro de nuestra ciudad la plaza las arrocárdenas hay un lado de la forma de esquivel los ambulantes pues como siempre se ha buscado un programa para reubicarlos sigue trabajando el ayuntamiento en ello pero siguen los ambulantes ahí en el centro de la ciudad de pulandiro que desde luego pues tiene necesidad de trabajar sin duda eso lo tenemos muy presente pero también quiero comentar lo siguiente sobre la avenida independencia existe un negocio ambulante desde luego ambulante que no paga impuestos que no está registrado ante hacienda x más asuntos este negocio tiene años él inclusive pues dedica a enmarcar cuadros ahí vemos que hasta en la calle en la vía pública pues tiene su cortadora de la madera también siendo un riesgo ya tiene años han pasado administraciones se les ha comentado esto lo hemos difundido dicen que si hacen le hacen al engabanado como se dice y sigue no pasa nada lo más lo más peligroso de esto es lo siguiente ver cómo ahí mismo la compañía de vidrios baja el vidrio la lámina de cristal que es delgada de 3 milímetros que se utiliza para los cuadros gente nos ha comentado la bajan allí y es un riesgo por donde se encuentran el corredor de plaza su amigo agustín el tri y manuel el pipián ellos son los que deben de ver esto porque es un riesgo latente se imagina por ahí pasan personas y más que es la hora de la ciudad de las escuelas si alguna persona o un niño llega a pegar esta lámina créame tuvimos la oportunidad de trabajar en vidrerías mucho tiempo con cualquier razón una lámina de esta se quiebra imagínense el daño que puede ocasionar no estamos en contra pero ojalá que las autoridades hagan algo y que esas láminas de cristal que están aquí es un peligro latente pues ya no se siga dejando le comento esto ocurre día a día y ahí lo que es reglamentos y sanciones amigos placeros y coordinadores de plaza pues al parecer no han hecho o no han querido o no han podido o no pueden hacer nada es un peligro latente para qué esperar que ocurra algo ojalá para que se tomen cartas en el asunto queríamos mostrarle eso desde luego estamos conscientes de la falta de empleo pero también deben ser los lugares adecuados y que no se ponga en peligro la integridad de los ciudadanos bien le comento y una vez que vimos las imágenes cuando las grabó su servidor me alcanzó ya rumbo al canal el propietario de ese negocio que oye que estamos tirando le dije no mira la cosa es ver que es un riesgo se lo explicamos a él ya en persona pues un poco molesto de que eso no riesgo una lámina la calle no pues que sí pero que el que está el vidrio no se quiere bajar en su casa y para que poner en peligro y que mira si llega a ocurrir un accidente pues como dicen popularmente hablando no se la acabaría imagínense que una persona sería dañada por esa lámina de cristal ojalá pues que los coordinadores de plaza las autoridades tomen cartas en el asunto bien hecho este paréntesis ahora si retomamos el tema de jana muato del padre y al término antes de la misa una de las feligresías de jana muato a nombre de todo el pueblo de jana muato de las gracias pues mandando un mensaje a donde se encuentre el padre agradeciendo el tiempo que estuvo como párroco en esta comunidad este es el reportaje al estilo único de canal 2 señor jesús tú que eres dios y conoces todas las cosas que eres hombre y has sentido tu propia muerte en la iglesia tú que lloraste en la ausencia de un amigo a quien amabas en la lladía grande comprendes hoy el dolor de tu papá que eres en la mano ángel amante es nuestro pastor el padre Nos comporta tu decencia y tu testimonio y nos ilumina tu palabra, que es palabra de vida y esperanza. Cierta es la resurrección, tú eres la resurrección y la vida, el que cree en ti, ampliar en tu comunidad. Nuestro Padre, el Padre, lo creyó en ti y sabemos que tu vida es en él tu promesa. No por lo que eres, sino por lo que tú eres, no por tus miedos, sino por tu infinita misericordia. Padre, hoy con la Santa Misa hemos terminado tu novena, todo tu Padre que es la que camina. Sabemos que ya estás en la misma comunidad y seguramente, desde allá nos ha servido a todos, cada uno de nosotros, sonríemos como tú lo hacías siempre. Tus amigos, el Padre Jorge y el Padre David y todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerte y de convivir contigo, nos quedamos con tu recuerdo y con esa gran persona que fuiste, un gran amigo y un gran sacerdote. En esta parroquia de la Santísima Minoridad, tuvimos la dicha de la persona de celebrar los 15 adversarios de vida sacerdotada. Fue un día inolvidable para esta comunidad. Todos te acompañamos en un día más especiales. Algo que te caracterizaba fue tu entrega y concentración en cada galería. Cada uno de nosotros nos llevamos en nuestros corazones la ropa tan especial que tenías al terminar tu celebración galerística. Nos despedías a cada uno de nosotros con un saludo. Allá, donde estás ahorita, te damos las gracias por todo, por darnos tantas cosas tan especiales para cada uno de nosotros. Gracias por haber formado parte de nuestras vidas. Gracias, Salvador Pedro. Nunca te olvidaremos, pero no te decimos adiós, sino hasta luego. En el nombre del Señor puede ir en paz. Después de que lloramos, a la patria que lloramos, ahora que comencemos un cariñoso aplauso. Gracias. 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 Mes del Comercio. Pide tu boleto en todas tus compras y participa en la rifa de bonitos regalos. Foto Universal presente en octubre, mes del comercio. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la vida independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Alza la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promovo la igualdad salarial. Yo por ellas. Porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán. Bien, pues así Canal 2 cumple con esta cobertura que hicimos. Desde luego, siempre recordaremos al padre. Usted ya vio un documental que con ese terminamos parte del documental. Esta historia que realizó un servidor un 7 de junio cuando el padre cumplió 15 años de vida se cerró tal. Y que me queda marcado mucho este documental que a ustedes les comento. Ha sido el documental más visto en el Facebook desde que estamos con Canal 2. Arriba de las 80 mil reproducciones. Y nos informó Facebook también en el estado de Michoacán. Tuvo el primer lugar en su momento. Lamentablemente son hechos que pasaron. No quisiéramos que nos llegaran los likes o que nos giran. Se ve mucho por esto. Pero es un documental que fue hecho con mucho cariño por el padre. Que descanse en paz. El padre José Alfredo López Guillén. Continuando con la información. Llega el momento de Antel que encuentro informativo de Michoacán. La mañana de hoy en el Congreso del Estado se le tomó la protesta al licenciado Antonio Flores Negrete como nuevo magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Antonio Flores Negrete protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se le ha congenido. Señor, si no lo hiciere usted que el pueblo se lo demande al ciudadano Marco Antonio Flores Negrete, consejeras y consejeras. Se solicita a los diputados de las comisiones de Jotopolo acompañar al umbral de este recinto al ciudadano Marco Antonio Flores Negro. Porque ese día es irrepetible. En Posada Don Vasco lo hacemos inolvidable. Cásate con nosotros. Retomando la información local, el día de mañana la fiesta de la Virgen del Rosario en la Colonia Los Ángeles. Hoy entrevistamos al encargado, nos da detalles de qué se espera para la fiesta que inician las actividades el día de hoy por la tarde. Sí, exactamente, hoy se empieza con la tradicional reseña. Empezamos a las cinco de la tarde por alrededor de aquí mismo de las calles de la Colonia, el centro, y enseguida un baile, un tradicional baile también, antes de la fiesta, que viene empezando a las ocho de la noche, con un sonido sorpresa, y ya posteriormente continuamos mañana con lo demás, las mañanitas a las cinco de la mañana, después seguimos con las primeras comuniones a las nueve de la mañana, la misa con celebrada a las cinco de la tarde, posteriormente por fuera aquí de la capilla, la danza del paloteo, el tradicional palo encebado, y posteriormente a las ocho de la noche, el tradicional baile amenazando a Rolfo y Los Ángeles. Nos comente, las mañanitas, ¿serán con banda o estará presente un sonido? Con banda, va a estar una banda, por ahí alrededor de las cinco de la mañana, y de cinco a siete de la mañana, son las mañanitas. Háblenos, sabemos que toda fiesta implica gastos, ¿cómo le hacen para los gastos? Pues ahora sí que, pues gracias a toda la gente que todo el año está cooperando para la tradicional quermés, que cada domingo después de misa se realiza, que ya pone un kilito de tomates, un kilo de manteca, otra gente dos kilos de maíz, y de ahí mismo se recaudan los fondos, y nosotros también cada domingo salimos por las calles a pedir este, recaudar fondos, y sí, pues el gasto viene siendo más o menos como cien mil pesos, y pues ya ayuda, alguna ayuda de los de Estados Unidos también, que nos apoyan con algún dinerito, y pues ya entre todos, juntamos el dinero. Esta imagen que está aquí, la imagen, la patrona, ¿verdad? La otra es la peregrina. Sí, claro, la otra es la peregrina, esa imagen es la que se baja nada más cada año, que la bajamos el 27 de septiembre, y el 28 de octubre se sube nuevamente para arriba, a su camerino. Pues nada más invitar a la gente, y si quiere agradecerle a los que han apoyado. Sí, claro, este, pues un agradecimiento a toda la gente, en general, y una intente invitación, este, gracias a Dios ya cada año está el ambiente muy tranquilo, habrá estricta vigilancia, y los invitamos a todos, a toda la ciudad que nos acompañe. Sí, gracias a ustedes. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas, y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud. El mejor servicio, los mejores especialistas, y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. En Michoacán, estamos construyendo el futuro. Modernizamos la capital michoacana con una inversión de 10 mil 800 millones de pesos. Construimos con concreto hidráulico el circuito interior de Morelia, parques lineales en los ríos Chiquito y Grande. Además del Boulevard García de León. Michoacán está en ti. Bien, pues le comento, mire, en la fiesta de la Virgen del Rosario, el día de mañana, hoy por la noche, tenemos programado salir rumbo al Estado de México con Lalo Jiménez, con los amigos que año con año nos invitan a dirigirnos al Estado de México a llevarle a comer a los peregrinos. Salimos alrededor de las 12 de la noche para estar allá en el Estado de México y regresar el día de mañana por la tarde noche, es que mañana tendremos transmisión del noticiero. Estaremos cubriendo el alimento a los peregrinos guadalupanos. Esa transmisión de la llevada a los peregrinos la tendremos especial el día sábado para todos ustedes. Y también recordarles que también están a punto de salir estos días los peregrinos ciclistas. Todo lo tendremos el día sábado, coberturas especiales de Canal 2. Continuando con más de las notas informativas, a través de la cultura del agua, el alentamiento de Pulandiro, implementa el programa para que ustedes, si tienen alguna pila que ya no sirve, que puede ser un importante, un factor de contaminación a la ecología, pues tenga el lugar adecuado y lleve esas pilas para que no estén estorbando o sean un peligro en su mismo hogar. Aquí la información. Así es, este raya, pues nuevamente aquí nos tienen presentes, este, haciendo esta vez, en esta ocasión, una campaña de recolección de pilas, este, pilas usadas, esto pues con la finalidad de, de disminuir un poquito lo que es la contaminación ambiental. Todos preocupados, pues, por este tema. Sabemos, pues, que no es nada nuevo, pero es algo, pues, muy actual. Entonces, este, pues, hay que hacer, este, pues, labores, precisamente para, para tratar de, de frenar un poco esto. Sabemos, pues, que es algo, pues, a gran escala, pero cada quien poniendo, pues, un granito, yo creo que se puede lograr algo bueno. ¿Cuánto el día de hoy están aquí en el centro, pero tienen otro sistema, va a ver, para que se recolecten las pilas? Este, este, si, mira, hoy vamos a estar el día de hoy, jueves, y mañana viernes, todo el día, aquí en el transcurso, pues, de la mañana y de la tarde, para quien guste venir y dejar sus pilas usadas, este, pues, para darles un mejor destino, pues, muchas veces nada más las tiramos, las echamos a la basura. Este, ahorita, por lo pronto, este es el centro de acopio principal, estamos iniciando con la campaña, pero si pueden ver, aquí hay algunos galones, por ejemplo, estos recolectores van a estar ubicados en puntos estratégicos. Vamos a ver si la posibilidad, si nos dejan poner un contenedor grande a lo que es aquí en el centro, no sé si aquí afuera de Presidencia o por aquí cerca de la plaza. Este, algunos negocios ya nos dieron luz verde que nos van a apoyar con, con algunos contenedores. Este, como, no sé si pueda decir por ahí los nombres, o qué, pues, uno de ellos, pues, es Comercial, otro es El Lápiz Rojo, aquí Ferretería Azteca también nos está apoyando. Este, una tienda de ropa que se llama Boutique de Oli también nos va a apoyar con algunos contenedores. Entonces, en total hicimos ahorita 52, paulatinamente, pues, vamos a seguir haciendo para que, pues, sea de más impacto esto y extenderlo a lo mejor, este, a las comunidades. Entonces, este, la mayoría de los contenedores se van a ubicar en las escuelas, en los centros educativos, que es donde, pues, más gente concurre ahí y donde más nos pueden apoyar los alumnos. ¿Qué tipo de pilas son las que pueden traer, cuento? Bueno, en realidad, pues, ahorita estamos recibiendo de todas, desde pilas de celular, de litio, de zinc, de carbono, los que son las pilas comunes, las que usan usualmente, pues, en los aparatos en casa, este, pues, con el objetivo de disminuir, como te digo, pues, el impacto, pues, este, negativo. ¿Qué destino tendrán estas pilas que ustedes recaben aquí por parte del ayuntamiento? Mira, el destino final será, es una empresa recolectora que se encuentra aquí en Morelia, es ambiental michoacana, este, nos van a hacer el favor de, cuando las recolectemos, nos vamos a comunicar con ellos, y ellos, pues, vendrán a recogerlas para darles, este, el tratamiento adecuado, ya sea extrayendo los, los componentes tóxicos que tienen para darles un mejor destino. Sabemos que estas pilas en el aire libre contaminan mucho. Así es, este, sin lugar a dudas, pues, todos lo sabemos, nada más que pocos hacemos, este, conciencia del, del daño que hacemos, contamina agua, contamina aire, contamina suelo, y, pues, el agua, todos dependemos de ella, entonces, si la contaminamos, pues, obviamente, estamos dañando nuestra propia salud. Clínica Monserrat, del doctor Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece, paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga, número 40, en el centro de Pulandiro, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos, Clínica Monserrat. En Michoacán, estamos construyendo el futuro. Hoy, ofrecemos más oportunidades para todos. A través de Beca Futuro, las y los estudiantes reciben apoyo para seguir estudiando. Con palabra de mujer, más jefas de familia pueden iniciar o mejorar su negocio. Avanza diferente, apoya a personas con discapacidad y si alimenta, entrega paquetes alimentarios a adultos mayores. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Bien, pues ahí está la información que tenemos por el día de hoy. Solamente comentarle en materia deportiva que una vez más se suspendieron los partidos para el arranque de Liga Municipal de Fútbol de Pulandiro. Hoy jugarían los veteranos y categoría máster debido a las condiciones climatológicas, la lluvia de ayer por la tarde, noche y más tarde en la madrugada. Dejó los campos imposibilitados para jugarse la categoría de veteranos y máster. Recuerde que la pasada jornada de la Liga Municipal, categoría libre, también suspendió. Esperemos ver pues el momento si el domingo se permite que se juegue la primera jornada de la Liga. Por el día de hoy llegamos a la parte final. Se nos hicieron la imagen. Siempre dice más que mil palabras. Usted está bien informado. Atrás de cámaras, Roberto, dirección general, el señor Juan González García. Suscríbete, amigo Roberto Luis Laya. Le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Páselo que pase. Pásela bien. Páselo que pase.